Hoy queremos compartir con ustedes una experiencia de uso del internet y el computador como herramientas facilitadoras y dinamizadoras de procesos de aprendizaje. Antes, yo quiero aclarar que aunque ya no trabajo en la institución, mi deseo es poder compartir con mis estudiantes o mis anteriores estudiantes, cómo ha sido el proceso y qué piensan ellos de este trabajo que se ha ido desarrollando durante cuatro años y medio. Mi concepto personal es que las mejoras han sido significativas, hemos aprendido a usar el computador en muchas aplicaciones, hemos aprendido a expresar mejor en público, hemos aprendido que es posible educar a la comunidad desde la institución, hemos aprendido que podemos compartir experiencias y también hemos aprendido quizás lo más importante, que los maestros necesitamos mejorar, cualificar nuestros conocimientos, unos conocimientos que deben estar acordes con el mundo actual, un mundo lleno de instrumentos tecnológicos y de un conocimiento abierto, dispuesto a ser usado por todos, pero que para ser usado por todos necesitamos buscarlo y adaptarlo a las circunstancias de nuestro entorno. Bueno, básicamente el internet y el uso del computador me han facilitado poder investigar tareas, ampliar aún más mis conocimientos, de lo poco que sé, poder descubrir cuáles son mis objetivos a futuro y también poder convivir con personas que no conozco aunque estén lejos y saber cuáles son sus restricciones. Germán, ¿cómo considera usted que ha servido la experiencia para la comunidad? Pues para la comunidad ha servido que gracias al internet, los alumnos que han venido, que han salido de esta institución, pueden venir para ampliar sus conocimientos y llevarlos a su nueva institución y lograr ser mejores a futuro. Germán, ¿qué considera usted que ha sido lo más importante de trabajar en audio? Para mí lo más importante de trabajar en audio es que podemos informar a las personas los hechos que pasan, lo bueno que es tener esta información y que ellos saben, se informan de todo lo que sucede y lo que pasa en nuestra comunidad. ¿En lo personal qué significa para usted hacer audio? Para mí, hacer audio me parece que es muy bueno, porque gracias a eso cada día aprendemos a expresarnos más, antes de que más, ser personas que no nos da miedo salir en público, que no nos da miedo expresarnos delante de las personas. Freddy, cuéntenos qué significa hacer video para usted. Hacer video para mí significa un espacio donde uno puede expresar ideas, mostrar imágenes adecuadas a cualquier cosa, dar un mensaje claro a las personas que nos rodean sobre algo, un tema en especial. ¿Cuáles consideran los beneficios de hacer video? Los beneficios de hacer video puede ser lograr que la gente tome conciencia sobre algunos daños que le puede estar causando al planeta, puede ser uno, que se interesen más por el arte o el folclor y otras cosas más. Gracias. 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 Gracias.